quedando en las noches 200 euros se pagaban yo no las pague porque al final no quería perder tanto dinero porque nosotros vamos por otro lado pero es más triste que nada imagínate esa película que se hizo el funcionario en la cabeza le debe haber volado los sesos pero somos acaso los reyes de españa princesas somos extranjeros que llevamos un tiempo viendo en este país que estamos echando un cerro de 200 amor lo siento error número 9 y empiezo por este número porque ya tengo un vídeo anterior donde numeré esas causas frecuentes de denegación sin embargo es importante este año hacer un nuevo vídeo porque esto no me lo cuenta nadie no me lo dijo el amigo de un amigo lo hemos visto nosotros directamente ya que somos una agencia de viajes establecidas en españa apoyamos a nuestros viajeros hispanoamericanos desde el 2007 y ups y también tenemos amigos y relacionados en fronteras con lo cual hemos hecho un compendio de casos particulares bien precisados a quienes podríamos ponerle el nombre a vídeo obvio que no lo vamos a desvelar aquí por tema de privacidad de datos pero que es importante que tú te guíes por estos errores para que no los cometas tú pero seamos claros si tú eres nacional de uno de estos países increíbles que están en el top 10 de mejores países para vivir entonces no mires este vídeo no es para ti bueno quizás lo puedes mirar por curiosidad yo sí que lo haría sin embargo va dirigido especialmente a nuestros amorcitos de países que están en conflicto países desde donde la gente emigra de forma irregular a cualquier lugar del mundo las llamadas rutas calientes donde las autoridades están más atentas en el control migratorio no es una cuestión de discriminación amor las autoridades tienen que cumplir su trabajo y yo lo agradezco profundamente porque yo resido en este país y quiero que sea muy seguro para mí y para los que vienen detrás de mí lo hablo principalmente para aquel turista aquella persona que ha ahorrado un montón de dinero que quiere hacer lo mejor posible que quiere viajar a españa portarse bien que tiene un sueño para que se le cumpla para que no caiga en estos errores tontísimos yo creo que este es un vídeo en donde voy a ser muy pocos amigos pero no me interesa me interesa es que el que lo vea y sea una persona de bien esté seguro en su siguiente viaje fíjate en el siguiente caso una persona viene con asistencia en silla de ruedas se presenta frente al funcionario su motivo de viaje vengo a visitar a mi hija una señora que viene asistida por la edad se supone porque tiene una limitación física perfecto la carta de invitación y el funcionario se le queda viendo y la mira es decir señora usted viene en silla de ruedas usted tiene más de 75 años viene a visitar a su hija y no tiene la carta de invitación entonces hay que alinear cada requisito con el motivo de viaje imagínate esa película que se hizo el funcionario en la cabeza se le debe haber volado los sesos entonces la carta de invitación si siempre que puedas hacerla hazla pero además tienes que alinearlo con el motivo de viaje está pareciendo útil este contenido entonces da like y comparte así mientras más personas conozcan los requisitos podrán viajar mejor a este país otra cosa es que la señora llegue perfectamente de pie se presente frente a la autoridad y diga que viene a españa va a pasear y además a visitar a sus familiares pero la vez en pie por lo tanto una reserva de alojamiento o un contrato de alquiler de un apartamento turístico puede valer perfectamente error número 10 el seguro de viajes recientemente una persona que viajaba desde perú hacia españa justo en el aeropuerto nos llamó último momento para que le emitiéramos el seguro de viajes porque no la dejaban abordar y yo me pregunto hay necesidad de salir corriendo a último momento incluso de que tuviesen denegado el acceso porque no tuvieras comunicación con tu agente de viajes claro la suerte que tenemos nosotros en la agencia es que sí que trabajamos todos los días del año pero no somos infalibles amor no podemos andar corriendo porque no te has organizado lo suficiente cuánto cuesta un segurito de viajes pero es que cuánto cuesta cuesta tampoco y el siguiente error que va asociado con esto es que cuando tú emites un billete aéreo y el mismo día o máximo al día siguiente el seguro de viajes tienes amplias coberturas como puede ser que te has puesto malo te has enfermado que ha muerto ni dios lo que era un familiar hay otras causas que ese seguro te cubre por lo tanto te pueden reembolsar parte de ese dinero pero no vale cualquier seguro no dame seguro más barato dame el más barato uno de dos euros no pero si por lo menos un segurito de 80 euros de 100 euros que tiene unas amplias coberturas te van a evitar esos sustos en la salida te van a evitar un problema si no puedes realizar el viaje por el que te has sacrificado tanto te puede ahorrar mucho dinero si ya estando de viaje te pones malo todos nos podemos enfermar en algún momento por lo tanto también tendrías esa cobertura y otras más de las cuales puedes investigar hay gente que confunde una cobertura con el precio del seguro y dice no hombre yo no puedo permitir un seguro de 30 mil euros quién está diciendo que cuesta 30 mil euros amor vale de 70 euros hasta 100 euritos un buen seguro de viajes por lo tanto de verdad vas a sacrificar tu viaje yo no lo haría error número 11 pensar que la carta de invitación va a cubrir todos los gastos de la persona que viene vamos si tú eres el rey de españa y tú emites una carta de invitación yo me imagino que la policía en fronteras no va a poner ningún pedo no es el rey lo está invitando el rey pero somos acaso los reyes de españa princesas quizás la mayoría de los que están viendo este vídeo somos extranjeros que llevamos un tiempo viviendo en este país que le estamos echando un cerro de bolas esto significa que trabajamos un montón por lo tanto las autoridades validan perfecto la carta de invitación sólo va a sustituir la reserva de alojamiento esta persona que viaja tiene que traer sus propios recursos económicos y tú me dirás pero cómo hago si los estás ayudando a viajar y está exento de visa envíale el dinero y esa persona si se lo llegasen a requerir en la frontera puede presentarlo o abren una cuenta donde estén los dos como titulares yo te voy a dejar acá abajo en la cajita de descripción información si te interesa abrir una cuenta bancaria en alguna de estas entidades para que tengas máxima información puedas comparar y elegir por ti mismo error número 12 esto pasa casi a diario amor no tener la reserva pagada de hotel escucha yo no las pague porque al final no quería perder tanto dinero porque nosotros íbamos por otro lado es más triste que nada el agente de viajes le insistía a la reserva le hizo por 7 días le hizo por 5 le hizo por 3 le hizo por 2 hasta que finalmente la persona dijo no no yo solamente quiero pagar una noche y eso una noche el agente de viajes fue tan bueno que dedicó su tiempo su tiempo que es invaluable porque es el tiempo que deja dedicarle a su familiar el tiempo que deja dedicarle a otras personas que quieren viajar bien con orden y por lo tanto le genera a ellos un ingreso con el cual pueden mantener a sus familias y le regala el agente una reserva de hotel confirmada no pagada porque le dio como penitas como te vas ahí con una sola noche pues esa persona fue devuelta en fronteras te parece normal que una persona que invierta dos mil euros en un viaje sea devuelto porque no tenía 200 euros para una reserva pagada de hotel error número 13 y es la actitud con la que te presenta frente al funcionario hace años cuando estaba de moda britney spears yo siempre decía mamá mami no somos britney spears así que por favor vente arregladita no es una cuestión de discriminación amor pero tenemos que no solamente presentarnos bien sino también ser dueños apoderarnos de nuestro viaje porque vengo que quiero conocer en este país cuántos días voy a estar llegó el 12 y me voy el 23 así de claro y defenderlo con amor y con educación pero podemos estar calladas no bueno lo siento amor lo siento pero allí aunque tuvieses todos los requisitos para entrar en un país te van a denegar la entrada que puede pensar el funcionario esta persona me está mintiendo porque está tan nerviosa oye si eso es aquí en la entrada cómo será cuando llegue al país este va a originar un problema para la nación a ver a ver si te da tiempo suscríbete es un botón es un botoncito dice suscribirse suscríbete sabes que hemos visto que el 80% de las personas que ven nuestros vídeos no se suscriben tienes ventajas específicas créeme descuentos y mucho más todo eso acá abajo en la cajita de descripción nos vemos en el siguiente vídeo bye